Y ahora un tema preocupante que tiene que ver con la situación que se vive en la metalúrgica. En la metalúrgica en general, metalúrgica Tandil en particular, bueno, y todos los trabajadores relacionados con la UOM muy preocupados. Está Carlos Romano con nosotros, secretario general de la UOM Tandil, Pablo Sánchez y Walter Buña, ¿lo pronuncio bien? No. Pablo Salles. Pablo Salles, perdón. Pablo Salles y Walter Buña, ahí sí. Bueno, delegados ambos de metalúrgica. Sí, sí, sí. Bueno, contanos, Carlos, la situación de metalúrgica que suspendió a todos sus trabajadores durante el mes de octubre. Exacto. Me imagino qué golpazo debe haber sido. Ustedes lo vendrían ya percibiendo, pero bueno, cuando se concreta es un tema complicado. Sí, las suspensiones no es grave. Lo grave es el diagnóstico que tenemos, que estamos prácticamente agonizando por todo lo que ha hecho Renau durante 10 años, que lo hemos venido manifestando durante tanto tiempo, el vaciamiento que venía haciendo, y hoy está demostrado. Hoy está demostrado que tenemos un solo cliente, a la cual es Escaña, y Escaña se sobrestoquió y automáticamente paró los pedidos. Entonces, ¿Renau qué hace? Renau lo que hace es suspendernos durante todo el mes de octubre, del primero al 31. Llegamos a un acuerdo en eso, pero lo más preocupante es que no tenemos ninguna pieza. Eso es lo más preocupante, y nosotros no le vemos un buen fin a esto. ¿Y hay perspectivas para noviembre? No, no hay ninguna perspectiva, y lo peor que hay es que no tenemos ninguna pieza tampoco de Renau. De hace años dejó de mandarnos piezas, lo último que hicimos es un brazo cangú, a la cual no lo fundimos más, y lamentablemente para desarrollar una pieza hoy en día se necesita 90 o 120 días más 60 días más. Entonces, 6 meses a la cual nosotros no vemos un futuro promisorio para lo que es la empresa. Por eso, hoy a la mañana, si bien firmamos, y ayer en la asamblea los compañeros me ratificaron, el 80% que se involucró la UNA a nivel nacional, que menos de eso no teníamos que firmar, y ayer en la asamblea lo manifestamos, nosotros tenemos todo el mes suspendido, con el 80% sobre el neto dejado de percibir, calorías, tareas peligrosas para todo el compañero que así lo hubiera venido percibiendo, y renovamos los contratos de los 28 compañeros contratados nuevos que tenemos, pero el problema es en noviembre, el problema es en noviembre donde nosotros no vemos ninguna salida elegante. Pablo Walter, ¿qué transmite a ustedes la empresa? Nada, baseamiento, desde que vinieron hace 4, 5 o más, 10 años, te diría, como dijo Carlos, que vienen gerentes, que mandan Renaud, que se roban toda la empresa, perdemos clientes por no cumplirles, mando intermedio que ponen ellos a dedos, que no tienen ni idea de lo que es una fundición, para que nos manden a nosotros, estábamos con un rechazo en marzo de un 30%, y ahora bajamos nosotros el rechazo con una gerencia nueva que hay, que llegamos a un 11%, le presentamos todos los meses pérdida, no hacen arreglos, inversiones de ningún tipo. Me quedé pensando en el rechazo, rechazo de piezas, el 30% se rechaza, y cuánto es, ustedes que son metalúrgicos, en una empresa normal, porque habrá un rechazo siempre, pero cuál es el promedio de una empresa normal, no hablemos de metalúrgica, o hablemos de metalúrgica en sus mejores momentos. Eso te lo digo yo, eso te lo digo yo. Dale. El rechazo normal que tiene que tener una empresa, y si tuviera mecanizado, sería el rechazo cero. Cero. El problema que... Cuando ya va la pieza lista. Exactamente, porque el rechazo automáticamente queda con el mecanizado ahí adentro, ¿no? Claro. El problema es... Se deshecha adentro. Una normal tendríamos que estar en un 2%, lo que pasa, y lo que se refiere Walter, que tiene muchísima razón, y es lo que nosotros siempre hemos venido diciendo, que al venir Renaud con muchísima plata, pero solamente viene plata para despedir, para sacar compañeros con indemnizaciones jugosas, que a nosotros nos parece bien, porque inclusive supera ampliamente el 100% de las indemnizaciones. Los últimos compañeros que se fueron, pagaron el 100%, más 120.000 pesos de obra social por un año, le dieron acuerdos de beneficio de los autos por el 25%. O sea, eso para que los compañeros agarren directamente. El rechazo a lo que voten, un 2% andaría bien. Y nosotros en su momento lo tuvimos, Claudio. Nosotros tuvimos... Metaúrgica Tandil fue algo extraordinario. En el 2005, nosotros con una autonomía, gerencia autónoma, porque eran de acá de Tandil, y estaba de gerente general de Echeverry, se simarra en producción, la lió en calidad, teníamos 1.500 toneladas, tres turnos, horas extra, balance extraordinario, una calidad de la pieza tremenda. Y después en el 2007 vino Nota, 40, esos son los gerentes que mandaron de Córdoba, que son de Mata, que no tienen ningún conocimiento de lo que es fundición, nada. No saben ni lo que es un proceso de una pieza. Hay algunos que ni caminaban la planta. Teníamos, como ya te digo, entonces en 10 años, 12 años, hicieron un desastre. Fue todo lo que nosotros hemos venido diciendo. La plata solamente que traían era para sacar gente con muchísima calidad, espectacular la gente, los compañeros, y aparte para llevarse los clientes. 115 clientes, teníamos uno solo. Cuando hablan de llevarse los clientes, ¿a qué se refieren? Y ahora, las piezas que antes se fabricaban acá de Renault, ¿qué vienen del exterior? ¿Qué pasa? No, supuestamente deben estar en España, Brasil, Brasil con la reforma laboral, esto y el otro. Nosotros a veces entendemos de qué pieza, por acá para qué la podemos perder, porque por alto costo, o porque no se entregan en tiempo y en forma, como las venían entregando últimamente, porque tenemos toda la fábrica destrozada y nunca jamás hicieron inversiones en estos 10 años. La plata que traían es solamente para sacar gente. Inclusive, bueno, después los robos que hubo ahí. Los robos fueron tremendos. ¿A qué se refiere? Porque vos también lo dijiste, lo mencionaste. Pero nosotros teníamos 250 toneladas de fardo, 250 toneladas... ¿Qué son de fardo? De fardo, los fardos de zinc, los fardos que es una materia prima que después va a un compuesto dentro del horno y ahí sale el proceso. Parte de la aleación. Exactamente, 250 toneladas de rabio, 250 toneladas de colada, esas desaparecieron todas. 15 hectáreas que habían comprado don Santiago Selvetti, en la inteligencia que tenía Santiago Selvetti, compró 15 hectáreas en el parque industrial. Nosotros sabemos, investigamos, de qué esas hectáreas fueron entregadas a un testaferro de un gerente que vino de Renault. Después, todos los bienes que tenía Metalúrca Tandil, MT, era un orgullo para nosotros. Todos los clares, los autoelevadores decían MT, pintado de amarillo y negro. Era un orgullo porque don Santiago Selvetti fue algo espectacular para nosotros. Inclusive, la última gerencia que tuvimos en Tandil, todos los bienes desaparecieron, todos. Teníamos galpones donde el mismo empresario Vázquez denunció que él había sacado 10 camiones enteros de materia prima. Ahora, perdón, ustedes denuncian por robo, pero digo, no puede ser la misma empresa que vende esas propiedades, vende... No. Está perfecto, pero que venda... Pregunto, eh. Está perfecto, no, pero está perfecto, pero que lo hubiera vendido y que con esa plata mínimamente hubiera hecho... Hubiera invertido. Hubiera invertido. Entonces, nosotros somos competitivos. Nosotros somos competitivos. Esta nueva gerencia, que vino hace 6 meses, que la está agarrado de los pelos 7 meses, 8 meses, hizo algo nuevo. Yo no sé si es para calmarnos o no. Porque hizo algo nuevo. Hizo una aspiración nueva, algunas cajas nuevas para que no pierdan y ahí bajar el rechazo. Las cintas están todas nuevas. Pero el problema es que no tenemos clientes, no tenemos trabajo. No tenemos trabajo. Estamos agonizando, lamentablemente. Es así. ¿Qué hipótesis manejan ustedes? Porque ustedes cuentan que se roban las cosas o de última... En su momento, ahora no, eh. Ahora no, ahora no. Ahora no, ahora no. Ahora hay... En el mejor de los casos, no sé, esas cosas se venderán. Hablo en el mejor de los casos. Ahora, ¿con qué objetivo, qué hipótesis manejan? Claudio, hace más o menos 3 años desapareció una bobina de 1.200 kilos, salió en todos los medios. Sí, me acuerdo, sí. Eso, eso, operativamente se necesita algún jefe, mando intermedio, un camión, un auto elevador, vigilancia. Cuando ustedes preguntaban... Digo, cuando ustedes, desde la UOM, preguntaban, ¿qué les decían? Que estaban investigando, que iban a investigar, 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 pero que de la nada. Después, yo me acuerdo que hace más o menos 3 o 4 años también entraban 8 camiones enteros de fardo y figuraban 4. 4 desaparecían. Y en un momento vino un comisario para ver si yo quería seguir la investigación, pero lamentablemente yo no tenía plata para pagar todo lo que tenía que hacer ese comisario. Es así. Un comisario particular, digamos, no trabaja. No, 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 un comisario vino y me dijo a mí en su momento a ver si yo quería seguir la investigación, pero yo no. Pero una investigación, Carlos, una investigación de la policía no cuesta plata. Pero había que, como es, en ese momento, yo me acuerdo que decían de que nosotros teníamos, teníamos la posibilidad para seguir la investigación, pero bueno, se solicitó en su momento algo para pagar, no sé qué era. De cualquier manera, no, es así. De cualquier manera, se sabía en ese momento de que estaba en una chatarrería de Quilmes todo el fardo que iba desviado a eso. ¿Cómo lo vamos a seguir nosotros? Es imposible. Yo fui y lo transmití en la buena a nivel nacional, esto y lo otro, pero bueno, es así. Todo lo que se venía, todo lo que nosotros hemos manifestado está por los medios radiales, televisivos, ministerios de trabajo, en todos lados lo hemos dicho. También podría, no sé, algún fiscal haber tomado alguna causa de oficio en este sentido. Un jefe hizo la denuncia, un jefe que está todavía trabajando ahí adentro, un jefe de Metalurca Tandil hizo la denuncia, me parece que está en la comisaría segunda, un jefe que está trabajando ahí adentro de Metalurca Tandil hizo la denuncia de los fardos eso, o de la bobina. Está la denuncia de un jefe. Es increíble, realmente, sobre todo, bueno, pensando en que ustedes lo que transmiten es que no es acorde lo que se ha hecho hasta el momento. Es un vaciamiento notorio. Ustedes siempre hablaron de vaciamiento. Es un vaciamiento de 115 clientes, tenemos uno solo, pero lo que pasa es que nadie nos creía creer en su momento, nadie. No nos creen a nosotros. Y ahí están las consecuencias y los resultados. Hoy estamos a punto, prácticamente a punto, de perder el trabajo, de perderme, como es Metalurca Tandil, que es de Renault. Nosotros hacemos responsable a Renault de todo esto. No tenemos clientes, no hay trabajo. Ojalá que, bueno, que... Yo siempre digo en la inteligencia de los gerentes o de alguien que se acuerde, de que, bueno, que traigan alguna pieza, porque todos los autos que Renault tiene en el mercado y ahora metieron tres camionetas, pick-up, ¿por qué no traen una sola pieza? Si el 98% de las acciones pertenecen a Renault, ¿por qué no traen pieza? Ninguna pieza traen. Entonces la quieren cerrar. Pero que digan, que digan que la quieren cerrar. Esta mañana tuvimos una audiencia al Ministerio de Trabajo donde les dije yo, digo, ¿por qué no dicen la verdad? Digan la verdad. ¿Para qué van a seguir la agonía? Digan a ver qué es lo que quieren hacer. Ahora, si la quisieran cerrar, ustedes dicen que ahora en esta etapa ha habido algún tipo de inversión, algunas cosas que se han hecho. Sí, exacto. Entonces, ¿se contrapondría con eso? Exacto. ¿O no? No lo sé. Exacto, exacto. Pero porque en su momento también nos liberaron las cotizaciones. Entonces, como no liberaban las cotizaciones, la preocupación nuestra también era que fuimos y le planteamos a ver por qué no liberan las cotizaciones. Porque si en algún momento llegan a liberar las cotizaciones, vamos a tener un tiempo para el desarrollo de la pieza esa. Que hoy no lo tenemos. Y si bien liberaron las cotizaciones ahora hace poquito, pero no tenemos ni una pieza. Eso es lamentable. No, es increíble. Lo que uno no entiende, habrá cuestiones económicas, supongo yo, por las cuales la propia empresa Renault trae piezas de afuera, le conviene más traer piezas, digo yo, le convendría traer piezas de afuera y no fabricarlas acá. En un momento dado, yo me acuerdo de que dijo una persona muy sabia, que fue el Corrado Lester, dijo, la culpa de raza, metalúrgico de raza, el Corrado, muy amigo mío, dijo, la culpa la tiene don Santiago Selvetti por haber puesto metalúrgica Tandil acá en Tandil. Claro. Por no ponerla en Córdoba, ¿no? Entonces, ahora es seguro que le echan las culpas a don Santiago Selvetti por haber, ¿cómo es? No haber construido la empresa en Tandil y no haberla construido en Córdoba. Porque toda esta gente que viene, que viene de otros lados con muchísima plata, que son los gerentes, no la quieren más. Entonces, pero no quererla más, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Y nosotros tenemos que estar todos los días diciendo, señores, arreglen los puestos de trabajo, hagan inversiones, hagan esto. No sé, somos entes fiscalizadores. ¿Cuántas personas quedaron trabajando en metalúrgica hoy? Hoy, 68... 99 en total somos de metalúrgica y con toda la gente que trabaja para nosotros, somos más o menos 160. 160 con empleados y contratados. Contratistas. Contratistas. 160 aproximadamente y 99 empleados. 99 empleados. Correcto. De lo que fue metalúrgica, por favor. Sí, pero además que cualquier pieza que nos traigan a nosotros, nosotros tenemos capacidad para hacerla. Capacidad, inclusive, hemos demostrado en estos últimos dos meses de que se bajó el rechazo haciendo todo lo que nosotros le decimos a la nueva gerencia. Hagan esto, hagan esto. Porque nunca jamás nos hicieron caso. Nunca jamás. Hay, hubo jefes que nosotros veíamos que estaban saliendo mal las piezas y le decíamos, síganla naciendo, síganla naciendo. Y sabíamos que después, en la terminación de la producción, del proceso de la pieza, al otro día sabíamos de que era todo rechazo y era todo rechazo. Y vos me vas a decir, o todos nos van a decir, ¿y por qué hacían eso? Y lo mismo que nosotros nos decimos, ¿por qué hacen eso? Porque la tiran a pérdida. La tiran a pérdida. Y ningún compañero nuestro, ni nosotros, tenemos la facultad para apretar el botón para parar la calecita. Solamente los jefes, mandos intermedio y la gerencia. Entonces, si esto es un carrusel, y vos tenés 100 piezas que vienen andando y nosotros les decimos, señores, esta pieza está saliendo mal, déjela. Hagábanla así. Y hoy es así, ahí adentro de Metálogo de Tandil, hay dos o tres que siguen haciendo lo mismo. Dos o tres jefes. Se lo venimos manifestando todas las reuniones que hemos mantenido, ustedes no me van a dejar mentir, con el municipio, por intermedio de Julio de Chiribete, que participa de las reuniones, y el viernes tuvimos la reunión en Buenos Aires, los tres gerentes de Renault y el secretariado. Ahí hay gente todavía que no hace las cosas como corresponde. Y lo siguen manteniendo. Nosotros no lo queremos que lo despida. Lo que sí queremos es que le hagan una observación para que esos jefes hagan las cosas bien. Carlos, muchísimas gracias. Walter, Pablo, muchas gracias. Dios quiera que pronto tengamos novedades para que tengamos un noviembre mejor de lo que va a ser octubre. Sí, hay una cosa que es importante, si me dejás terminar. Por favor. Bueno, nosotros vamos a tomar todas las medidas que queríamos conveniente, me han facultado la asamblea, vamos a hacer una movilización, le pedimos a todos que nos acompañen por la fuente de trabajo, ya que en Tandil prácticamente se destruyó la minería, se destruyó el ferrocarril, no tenemos más musimundo. El otro día una empresa de colectivo también quedaron afuera muchos compañeros, están perdiendo los puestos de trabajo también acá, me enteré que acá en el ECO también están perdiendo los puestos de trabajo, están perdiendo los puestos de trabajo Radio Tandil, las empresas satélites que trabajaban para Metaluca Tandil no existen más, no hay trabajo. Entonces les pedimos que por favor a toda la ciudadanía y a aquellos que nos quieran acompañar y los compañeros que no tienen trabajo, que nos acompañen, ya vamos a darle la fecha para hacer. Avisanos que lo vamos a estar difundiendo, la situación realmente es complicada hoy por hoy en todos los rubros, en todos los rubros la verdad es una situación más que complicada. Y no hay miras de este gobierno, me parece que profundiza cada vez más. Yo no le veo ninguna mejora, no sé si a alguien le ve mejora, pero esto va cada vez peor. Carlos, Pablo, Walter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amables, ¿eh? Bárbaro. Suspensión en Metalúrgica Tandil. La totalidad de los empleados van a estar suspendidos durante todo el mes.